Hola buenas, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel, esto es Acuario Filiared y traemos novedades, vamos a ello Bueno, en principio he estado bastante tiempo sin montar vídeos por problemas de traslado, vale Esta es una nueva ubicación, esto que tengo atrás es el 330 litros y vamos a ver las novedades que tenemos con él, vale ¿Qué es lo que hemos hecho? Las mejoras y vamos a ver lo que sé que tenéis ganas, venga, vamos a ello Bueno, esta es la mesa que vimos, vale, se ha forrado totalmente de lama, de acuerdo, no está terminada Lógicamente le falta una puerta y le falta la parte alta, vale, falta la tapa, que se la vamos a hacer también de lamas Veis ahí que tiene dos tonos de madera, la puerta es más blanca y lo demás es más oscuro, es porque todavía no se le ha dado el barniz ¿De acuerdo? Ahí está, le hemos dado el barniz incoloro y mate, vale, para solamente resaltar lo que es el nudo de la madera Ahí está, vale, ahí está la pelota de la EFA, le hemos puesto cantoneras blancas, como veis aquí, vale, no llega hasta el fondo de la cantonera Esto lleva unos listones de 30, vale, porque la mesa en real es más ancha que el acuario Y para darle un toque de color al acuario y que no se vea todo de madera, pues le hemos puesto cantoneras blancas ¿De acuerdo? Aquí están los discos, la verdad que han mejorado mucho Y bueno, no se le ha puesto, esto ha sido un traslado express, como yo digo Porque se me murieron tres discos, vale, tenía nueve El tema era que habían estado 15 o 20 días a bajo mínimo, ¿ok? Ellos están acostumbrados a comer unas 4 o 5 veces al día Yo les dejé el comedero automático un par de veces La comida, digamos, seca no es lo mismo que la comida congelada, vale, tiene menos proteína Y lógicamente, pues les ha afectado, vale, les ha afectado Bueno, vamos allá, vamos a ver aquí de otra perspectiva, vale El acuario ha quedado bastante estético El tema de los peces, bueno, los peces se han adaptado bastante bien a su medio natural La verdad que lo que... aquí parece que está el acuario solo, que no hay peces Pero la realidad es que tengo los mismos que tenía el 120 Pero claro, al tener más capacidad, más litros, pues bueno, se ven más pequeños El tema de la arena, la arena que le he echado, vale, es la arena de... Es ring, o sea, de gamba De la marca, de la marca Hell, vale, que me ha sobrado del gambario que tenía Y bueno, lo he puesto precisamente porque se reflejaban los animales en el cristal de abajo Y cuando, digamos, nadaban ligero En el acuario, pues siempre se fijaban en que había uno igual de bajo Entonces los ponía locos Si os dais cuenta El trato que tienen entre ellos han cambiado Que eso quería decirlo aquí Para la gente que tiene en disco Que los peces, bueno, en total los animales son mejores que las personas ¿Vale? ¿El por qué? Bueno, entre nosotros mismos Como ya sabemos, nos peleamos Nos agarramos Intentamos Hundir a las personas ¿Vale? Y en el mundo animal es totalmente diferente ¿De acuerdo? Si veis Tengo un pez disco que está malo Que es el negro Aquel que es turqueza Que está en el medio ¿Vale? Pues todos los demás Como ahí veis ¿Veis? Que no lo dejan solo Siempre está en el medio Si me pongo en un sitio Ellos se ponen delante Y el más débil se pone en medio Para refugiarlo ¿Vale? Para que no le pase nada al animal Nunca lo dejan solo Y bueno Es una cosa Un apunte Que quería hacer ¿Vale? Para que veáis Que los animales En verdad somos nosotros Y ellos son más personas Que nosotros ¿Vale? Si yo me acercara aquí Lo lógicamente ¿Veis? Van a protegerlo Eso es Una Apreciación que yo he hecho En el acuario ¿Vale? Antes se molestaban unos a otros Sería por el espacio Y ahora Lo que hacen es proteger Al más débil ¿Eh? En vez de Cebarce con él Pegarle ¿Eh? Lo que hacen es protegerlo Ahí lo veis Perfectamente ¿Eh? Bueno Vamos a lo técnico Bueno Esto En sí Le he hecho Una cajonera Detrás ¿Vale? Le he hecho Una cajonera detrás Para que no se vean Los tubos ¿Ok? Esto por detrás Está todo lleno de tubos Bien Se le ha hecho Aquí Una pequeña puerta Aquí Vamos a ver Si lo veo por ahí ¿Vale? Aquí me encargaré yo De meter muchos tiestos Y lo que se ve ahí Que se ve un poco oscuro Son los tubos ¿Vale? Yo he querido hacerlo Lo más estético posible Aquí se le ha hecho Un rectángulo Y aquí arriba Se le ha hecho otro Para que cojera fuerza Lo que es el cajón Trasero ¿Eh? Bueno Se le ha tomado medida Al filtro Tidal 110 ¿Vale? Como veis ahí Se le ha hecho un cajón A medida Bueno A medida un poco más grande Claro Lógicamente Para que pueda meter Los tubos ahí Y no se vea nada ¿Vale? Lo tengo ahora Totalmente apagado Para que podamos Hablar Y me entendáis ¿Vale? No tengamos el ruido Del agua Se le ha puesto El calentador De 300 vatios Que tendría que ponerle Un poco más Porque el agua Está a 28 ¿Vale? Aquí tiene la aspiración De acuerdo Esto cambia un poco La lógica Y ahora veréis Por qué El agua está A 20 Vamos a ver A más aquí A 28 Vamos a abrir la puerta Vamos a ponerle Un poco más de luz Y vamos a ver Qué es lo que hay Por aquí Bueno En principio Aquí tenemos un depósito ¿Vale? De unos 60 litros Más o menos Que tienen dos calentadores Dos calentadores viejos Que tengo yo por ahí ¿Vale? Y le tengo puesto Ahí está Un filtro ¿Vale? Con el autorrellenador Vamos a empezar Por el agua ¿Vale? Y vamos viendo Poco a poco Qué es lo que tiene el acuario Bueno Este es un depósito De 60 litros Como he comentado Le he tirado Una tubería ¿Vale? Que la vemos aquí A ver Bueno Aquí Va por detrás Sube por aquí arriba ¿Eh? Y llega Aquí ¿Vale? Bueno Le tuve que hacer un apaño Porque Este Que está aquí Aquí Están los cables De De autorrellenador Que el problema Que había con el autorrellenador Que lo que tiene Es un cable de un metro ¿Vale? Entonces Le he tenido que prolongar Tres Tres metros Para hacer el contorno Que yo quiero Bueno El agua ya la tenemos vista ¿Vale? El oxigenador Como vemos ahí ¿Vale? El oxigenador Aquí tengo El La bombita De 100 Que es bastante corta Pero bueno De momento Me voy a A fijar ¿Eh? Me voy De momento es lo que tengo Bueno En la aireación He tirado La goma Por detrás No se ve Vamos a verlo Desde arriba Y Aquí Esto es provisional ¿Vale? Le he puesto ahí Una T Para que Airee Lo que es el acuario Y aparte Me airee El comedero ¿Vale? El comedero Solamente lo voy a poner Que es aquí Un comedero De JBL La verdad Que El comedero Es bastante bueno Pero He visto igual Que todos los demás ¿Vale? El problema Que tiene Que cuando coge humedad Lo que es el tema De la comida Se queda pegada Y es una Porquería ¿Eh? El comedero De JBL ¿Qué es lo que pasa? Que este comedero Tiene una característica Que le podemos meter Aire Por detrás Voy a probarlo Y ya os lo diré Si va a resultar bien ¿Vale? Bueno La comida Que le voy a meter Como ya he dicho En bastantes vídeos ¿Eh? Tenemos que meterle Una comida Que no sea Bastante seca ¿Vale? Y se quede arriba Por el tema de Que puedan Coger Enfermedad De los peces ¿Vale? Que puedan coger Inseazones Y cozadezas ¿Eh? Del tema Del estómago La comida Que yo le voy a echar Aquí Es esta ¿Vale? Son de bolitas Y llevan Un 30% De ajo ¿Vale? Ahí estamos Bueno Eso por un lado La característica Que yo le veo A el acuario Que yo he hecho Que tenía la idea ¿Vale? Bueno El filtro Grande El El 2078 Que tenemos aquí Esa es la caliza Que tenía antes Ya no la tiene Ya no me se sale Se sale el agua Bueno La característica Que tiene este filtro Que yo se lo he hecho Le he puesto aquí Dos llaves De media ¿Vale? De De pulitireno De 20 Le he hecho Unos Unos apaños ¿Vale? Le he hecho Unos apaños Ahí ¿Para qué? Para que me sirva Tanto como La lámpara ultravioleta Como para Normal Ahora mismo Está normal Porque está abierta Y esta está cerrada En el momento Que le quiera Meter La lámpara ultravioleta Pongo el filtro A menos revoluciones Porque todos Tenéis que saber Que cuando ponemos Una lámpara ultravioleta No podemos Darle bastante Caudal De agua ¿Por qué? Porque cuanto más Rápido pase El agua Por el filtro Ultravioleta Menos Consigue Nuestro objetivo ¿Vale? No lo tengo puesto ¿Por qué? Porque le metí Vamos a ver El agua empezó A ponerse Un pelín turbia Un pelín No mucho Pero como yo soy Un pesado Pues le eché Una Ampolla De Biodigest ¿Vale? Estos son Bacterias Esto es un buen Es una buena compra Son bacterias vivas ¿Vale? Y la verdad Que el día siguiente Estaba el agua Como lo veis ¿Vale? Está bastante clara ¿Vale? Aquí están los londros Bueno Este es el tema ¿Vale? Se dividen aquí Pasa por el filtro Otra violeta Tiene un codo Que retrocede A una T Y sigue Hacia adelante Que quiero El agua Libre Como está ahora Corto aquí El agua Entra directamente Retrocede Pero como Está aquí Totalmente Obstaculizada Vuelve atrás Y sale A la salida Bueno Aquí tenemos Una T Que tiene A dos salidas Ahora os lo voy a decir Tiene su Conque ¿Vale? El vídeo Se está haciendo Como siempre Un pelín largo ¿Vale? Pero bueno El vídeo El La salida Bueno Vamos a ver Primero Una de las salidas Que tengo por aquí Aquí Vale Una de las salidas Va ahí A la campana de cristal Bueno No sé si A esta A la campana de cristal ¿Vale? Ahí va Una salida Esta Campana Tiene Ah A ver si se ve No se ve Bueno Está aquí Ahí hay una llave De Heim ¿Vale? Que está Medio abierta ¿Por qué? Bueno El medio abierta Si yo quiero Que salga más por ahí Pues La abro entera Y sale directamente Todo el caudado Del filtro Por ahí La tengo media abierta ¿Por qué? Al ser un acuario Tan largo Que mide Un metro y medio Por 40 Por 55 De alto Tenemos que darle Movilidad al agua ¿Eh? A todo el contorno De la superficie Desde Aquí Donde estamos nosotros Ahora Hasta allí Hay Un metro y medio Bueno Pues que es lo que he hecho Para que todo el agua Se mueva Me he traído Una manguera Del mismo filtro Desde la punta Aquella ¿Vale? Por un lateral Ya sabemos Que esto No se va a ver Nada Porque Lo quiero hacer Lo más estético posible Ya que vamos a hacer Un acuario Y esto es Bastante grande Por lo menos Que no se vea Es un surro ¿Eh? Sino que se vea Algo estético Bueno Pues hemos traído La manguera Para acá Le hemos puesto Un par de codos Y dos salidas De pico pato Y ahí tenemos La superficie En movimiento Vamos a ver Aquí Aquí se ve perfectamente ¿Vale? Entonces Aquí en esta parte Del acuario Tenemos todo En movimiento Ya os digo Que allí está El filtro De cascada Filtro de cascada Lo que pasa Es que hace Mucho ruido Y lo he parado Porque le falta Un pelín de agua ¿Eh? Que el autorrellenador Hasta que no baje A un nivel No vuelve otra vez A rellenar agua ¿Vale? Bueno El tema Que tengo aquí Antes Tenía que parar Los filtros ¿Vale? Fijaros Fijaros como están ¿Veis como cubren Al que está malo? Y no se dedican A darle ¿Eh? ¿Veis como lo cubren? Yo de verdad Es un comportamiento Que Que yo Es de elogiar Es de elogiar Porque Ahí nos están Demostrando los animales Que son más personas Que nosotros Bueno Vamos a seguir La superficie Está en movimiento ¿Vale? Entonces no hay parón De agua Este filtro Los quiero yo poner Vamos a decir Este acuario Los quiero yo poner Plantado ¿Vale? Esto Voy a esperarme El mes que viene Porque Esto se ha ido Un dinero En materia de madera Y tal Bueno Entonces Esto va a ser Un acuario plantado Y el acuario plantado Requiere Que esté en movimiento Todo el agua Tanto la superficie Como El interior ¿Vale? Tenemos la superficie Totalmente en movimiento Y el acuario Va muy bien ¿Vale? Bueno El CO2 El CO2 Lo tengo allí ¿Vale? Y está totalmente Parado ¿Vale? Tire el tubo Este es el CO2 Que tenía Tiré el tubo Por allí A la bajada Hasta aquí Hasta el controlador Bueno Vamos a ver Si lo vemos aquí Aquí Lo tengo El pH a 6,6 ¿Vale? Ahora mismo No me hace falta El CO2 Para nada Lo tenía A 6,5 Pero bueno Como teniendo La 6,6 Me viene bien Tampoco Quiero yo ponerlo Tan bajo Aunque estos animales Los suyos Bueno Los suyos son 6,5 A 6,8 ¿Vale? O sea que está En un nivel De pH Óptimo Y nada Deciros que Que ese es el tema Aquí está El Dr. Shihiro Que hace su función También Y nada más Yo creo que Es el Bueno La puerta Hemos Le hemos hecho Una cruz ahí Le hemos puesto Las lamas O sea que Tienen un trabajo Muy grande ¿Vale? A ver si esta semana Pues Con el tema Del trabajo Y demás No he podido hacer Adelante ninguno Decir Darles las gracias A las familias ¿Vale? Que Nos aguanta A las novias A A los familiares En concreto ¿Vale? Que nos aguanta En este hobby ¿Vale? Y gracias a ello Pues Seguimos en ello Porque Sin al lado Una mujer Que Que no te acompañe Tanto como En este hobby Como en todo Pues Esto No sería posible ¿Vale? Esto no sería posible Y nada compañeros Ya estaremos por aquí Ya estamos más tranquilos Ya seguiremos Haciendo vídeos Todas las semanas Y nada Un abrazo a todos Ya habéis visto Como están Ahí están Fijaros como están Protegiéndolos Yo que me he quedado Alucinado Con el comportamiento De estos peces Son una alegría La verdad Son muy agradecidos Creía yo que Al estar aquí En el salón Lo iban a pasar Peor Por el tema De Son peces Muy azustadizos Y nada Tengo que meter Los troncos Los troncos Que tenía En el acuario En el 120 Tengo que limpiarlo Con una máquina La presión Para quitarle El verdín Y nada Compañeros Ya no os entretengo más Muchas gracias Por el vídeo Por verlo Aguantarlo Ahí tengo ya La mini cadena Para cuando hago Mis cambios de agua Mis cositas Escuchar un poco La música Y nada Un saludo a todos Os quiero de verdad Espero que os haya gustado Como a mí La mesa Como ha quedado Ha quedado espectacular Y nada Un abrazo a todos Y este hobby Es muy grande Es muy grande Un saludo a todos Hasta luego Les 18 Les 15 Les 15 Gracias por ver el video.